Luego de que en un medio de comunicación local de Santillo se diera a conocer que el techo del edificio del Colegio México había colapsado y que sus estudiantes de preescolar tuvieron que ser desalojados, Sergio Robles, director de Protección Civil y Bomberos, desmintió dicha versión. En realidad la nieve le generó un daño, lo hizo que se flambeara y eso obligó a que nos solicitaran una valoración. Procedimos a hacer la valoración y al ver que ya traían un plan para eliminar el riesgo, vimos que habían contratado una empresa para tumbar esa techumbre y evitar riesgos. Eso fue lo que sucedió. Los daños son los daños de la estructura que fue vencida en una parte por el hielo y posteriormente se tuvo que tumbar. ¿Se tuvieron que desalojar a los niños? No, no había niños. ¿No había niños? No, o sea, eso sucedió el fin de semana. Cuando nosotros lo valoramos fue cuando dictamos la medida para que se tumbara, se acordonó el área y esa área se dejó libre de gente. Lunes hicimos la valoración, dictamos la medida para que se eliminara el riesgo y procedieron a la eliminación. Quizá la gente que lo ve, que lo quitaron, piensa que se cayó y por eso se corren las noticias equivocadas. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.